Bueno, siendo las 11 aproximadamente de la mañana, por la gracia y la bendición del señor, logramos ubicar el cadáver que está siendo tomado las precauciones del caso ya en manos de nuestros efectivos policiales dirigidos por el técnico de la policía PNP y la población en su conjunto para observar. Esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de Yomira Gines Ruiz, joven quien desapareció el pasado domingo en las aguas de las Cataratas de Galidona, ubicada en la jurisdicción del distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas. Según los pobladores de la zona, quienes participaron en el rescate, junto a la policía, los restos de la joven se encontraba a 30 minutos del lugar desde donde fue arrastrada. En estas instancias queda en manos de la policía el cadáver y para su posterior evacuación a unos metros para no correr riesgos, es que podemos apreciar este río en momentos que vuelve a crecer y le puede llevar al cadáver. Bueno, señores, no sin antes dar gracias a Dios, a cada uno de los pobladores, familiares, la PNP, gobierno regional, el PEA, a través de sus brigadistas y gente capacitada, organizadamente logramos... El cuerpo de Yomira Natural de Tingo María fue trasladado hasta la morgue de Moyobamba, debido a que geográficamente se encuentra cerca del lugar donde se ahogó, con la finalidad de que le practiquen la necropsia de ley. Según se conoció, la joven desaparecida llegó hace un mes de Santa Lucía para conocer Moyobamba y los atractivos turísticos del Alto Mayo, por lo que salieron el fin de semana hacia las cataratas. Sin imaginarse que iba a suceder la tragedia, la madre de una de las amigas de la fallecida señaló que la quebrada que alimenta las cataratas creció intempestivamente. Son amigas, se han conocido allá en Santa Lucía. Mi hijita trabaja de un internet allá el anteaño pasado. Son tres años que no. Y ahí ha hecho amistad, ¿no? Ahí se han hecho amistad ellos. Y ahí la chica ha tratado de venir a pasar sus vacaciones acá con mi hijita. Y aquí estaba la chica un mes y un mes. Si ha sido para que vaya hoy día la chica allá a Santa Lucía, ¿dónde está su mamá? Bueno, usted está muy apenado por todo lo que ha pasado también, ¿no? Sí, yo no quisiera estar en su... Me llegó de su mamá porque yo sé que una madre... Es muy doloroso, señor, para este que una hija se pierda. Bueno, su hija seguramente también bastante dolida por esta... Este, ya más aún cuando ella ha sido testigo de lo que ocurrió. Su prima también está lisiada, su mano, su hijita ahí, la chiquita, ella también está con el agua entrada en sus oídos. La otra, su prima también está todo. Mi hijita está todo y su mano ha espinado. Antes de retirarse de las cataratas, hasta donde llegó acompañada de unos amigos, decidió tomarse fotos, pero el aumento del caudal de las aguas de las cataratas sorprendió a todos. Me he contado que ellos estaban queriendo salir de ahí y la chica le ha dicho que se van a tomar fotografía, la última fotografía para que salgan ya. Y se estaban tomando fotografía y de repente el chico que es este... El guía. El guía, dice, les hablaba de arriba, les hacía las sellas que salguen, que salguen. Y ellos no se daban cuenta porque ni escuchaban por los ruidos del agua. Entonces mi hijita, dice, se voltea y ve, dice, inmenso alto lo que viene, a la cuenta ya estaba encima, dice, de ellos. Entonces les arrasó, dice, a los seis, casi, pero ella, dice, la agarró a su primita, la jaló de su pecho y le botó al canto. Y la chica estaba en una roca y la chica pensándose en salvarse, se botó y la arrasó a ella y mi hijita, dice, le decía, nada, nada, y no podía, y la chica se desapareció. Los amigos de Yomira no pudieron hacer nada y vieron desaparecer a la joven. Eso es todo que me han contado a mí y dónde hayan salido ellos. ¿A qué hora llegó su hija para acá? Ellos han llegado hasta las nueve, hasta diez de la noche. Diez de la noche, ya con la noticia de que no encontraban a su amiga, ¿no? No, mi hijita me ha llamado a las cinco de la tarde diciendo que su amiguita le ha arrasado el agua. ¿A qué hora se ha sido más o menos? A las cinco. Cinco de la tarde, ¿no? Sí, a esa hora me ha llamado mi hijita diciendo, mi mamá, a mi amiga, le ha arrasado el río. Así me dijo mi hijita, no. La familia de Yomira Ginés tenía previsto trasladar su cuerpo hasta su tierra natal para darle cristiana sepultura.